Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ale Valero Presenta. Yo soy Ale. Yo soy Héctor. Bienvenido. Bienvenido. Ok. Para los amigos que nos han estado siguiendo con lo que estuvimos hablando sobre la serie Supernatural, o sea, todos sus monstruos, vamos a seguir con... por ahí, ¿no? O sea, vamos ahora a compartirles lo que es la serie. O sea, vamos a estarles compartiendo la serie, que es como una gran telenovela, digamoslo así. Sí. Si lo quieren ver de otra manera. En donde sí hay final, o sea, porque muchas otras series no tienen final, quedan a la mitad. En esta sí hay un final. Exactamente. Por lo menos hasta ahorita hay un final. No sabemos qué va a pasar mañana, si vaya a haber un X y E o Z. Sí, exacto. Y bueno, vamos a estarles hablando de cada capítulo, pero vamos a estar nosotros platicando sobre algunas cosas de esos capítulos. Esperemos que les guste y que lo disfruten tanto como nosotros. Los que ustedes saben y los que nos ven somos fanáticos de Supernatural, ¿ok? Sí. Bueno, pues entonces empezamos con el capítulo número uno. El piloto. El piloto. Lo que da origen realmente a la serie. Sí. ¿No? Bueno, pues entonces el primer capítulo empieza cuando en Kansas, en Lawrence, Kansas. Este, o sea, me voy rápido, ¿no? Sí, ahora sí que el resumen del capítulo empieza así. No, no, no. Entonces empieza con la, digamos, con la visita de alguien a quien sería Sam y la muerte de su mamá, el que ellos pierden su casa y nada más quedan el papá, ellos dos. Con eso empieza el capítulo. Sí, sí, sí. O sea, digamos que 22 años antes de que ya empiece la serie. Propiamente dicho, se da esa, como, ¿qué sería? Es lo que detona todo, ¿no? Lo que detona más adelante lo que va a irse viendo en la serie. Ajá. Que es que ese, o sea, que tal cual es el... Es en lo que gira casi toda, casi la mayoría, casi toda la serie. Casi toda la serie aquí en torno a ese evento. A ese evento que dura cinco minutos. Ajá. Que más adelante en un episodio es explicado. Es explicado todo lo que, por qué sucede, por qué. Porque obviamente la mamá muere pegada al techo y en llamas. Sí, bien feo. Bien feo. Es una muerte muy fea. Ajá. Al niño no sabemos qué le hizo esa figura, que no sabemos quién es. Que aparece en su cuarto nada más. Ajá. Pero algo pasó con el niño. Sí, sí. Por algo estaba ahí, ¿no? Ajá, por algo estaba ahí esa figura. Y bueno, se logran salvar los dos niños y el papá, pero pues no sabemos qué pasa. Ajá. Entonces, 22 años después nos encontramos con un personaje que se llama este... Sam Winchester. Lo vemos en ese proceso universitario, ¿no? Sí. O sea, ya eligiendo carrera y demás. Y con lo que sería su hermano, que es este... Dean Winchester. Dean Winchester. Que lo busca porque el papá desaparece. Ahí habla de que son cazadores. Él habla por primera vez de que son cazadores todavía. De que papá fue a cazar y no ha regresado. Y no ha regresado. Ahí todavía pues está así como que... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? Ya durante el capítulo que están buscando al papá, que lo convence al hermano, porque el hermano no quiere ir, el hermano siempre con una actitud muy especial y con una vida muy normal. Pues no está así como que con muchas ganas de acompañarlo a buscar al papá. Finalmente lo acompaña. En este capítulo es cuando enfrentan a la dama de blanco, que vendría siendo, y eso lo hablamos en los episodios anteriores, viene siendo como la imagen de la llorona, ¿no? Fue equivalente a la llorona. Y sí lo manejan como que está basado en la llorona, ¿no? O sea, viene de ahí. Sí, de ahí viene el mito y... ¡Ay, Dios mío santo! Ya, no pasó nada. Parece que no pasó nada. Exacto. Entonces, bueno, ahí es cuando enfrentan a esta entidad, lo resuelven, todo muy bonito y no encuentran al papá, pero sí encuentran la habitación de hotel en donde tenía todas las cosas, su papá, su diario, todo, y una pista más para tratar de localizarlo, ¿no? Supuestamente deja una pista para que ellos la sigan y ver si lo encuentran. Este Sam no quiere seguir con el viaje y le dice que no, que él se va a ir a hacer un examen que tiene que hacer, una entrevista que tiene que hacer para un trabajo y pues Dean se supone que va a efectuar él solo el viaje, ¿no? Sin embargo, Dean no se va, o sea, yo creo que tiene un presentimiento, regresa cuando Sam encuentra a la novia, ¿no? Igual que a la mamá, en el techo. Ajá, y empieza... Y empieza a arder, o sea, empieza a hacer... A fuego, o sea, se prende fuego, ¿sí? En ella, ¿no? Y de ahí a toda la habitación llega Dean, lo saca, y ya después, la siguiente escena es que, pues, ya va a continuar, obviamente, o sea, en la chava se muere, ¿no? Y yo, obviamente, va a continuar el viaje con Dean, porque lo que realmente ahí, lo que a él lo motiva es encontrar al asesino... De su novia. De su novia, o sea, no tanto el voy a encontrar a mi papá, voy a ver qué mató a mi mamá, no, 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 o sea, voy a ver quién mató a mi novia y por qué. Entonces, digamos que ese es el primer capítulo a grandes rasgos. Sí, obviamente, en el transcurso resuelven lo de la dama de blanco, tienen un encuentro con la policía, o sea, todas estas cosas, ¿no? Sí, todo lo agradable, y las cosas chuscas, y no tan chuscas de cada episodio. Pero digamos que éstas se resumen para que se den una idea de qué pasa en el primer capítulo. Ahora, de lo que nosotros quisieramos, o sea, lo que yo te quisiera contar, y a mí lo que me llama mucho la atención... Sí, las cosas que te llamaron. ¿Eh? Sí. Las cosas que te llamaron. La actitud constante de Sam, de distanciamiento hacia el hermano en cuanto a... Tú eres cazador y yo quiero otra cosa, ¿no? Yo quiero otra cosa con mi vida. ¿A ti eso qué te parece? Pues es una constante dentro de la serie, y obviamente aquí están dando... Están, pues, marcando cómo es cada personaje, ¿no? O sea, están dando las personalidades de cada uno desde un principio, ¿no? O sea, para que quede claro cuáles son los motivos de cada uno, ¿no? Y para que quede claro cuál es el sentimiento de cada uno, ¿no? Que se va a ver a través de toda la serie, pero desde el primer capítulo dejan claro, ¿no? Sí, dejan claro muchas cosas, diría yo, ¿no? Es como uno es empírico y el otro es científico, ¿no? Es científico. Sí, que era lo que buscaban, ¿no? O sea, cuando hacen el casting, digamos, de ellos. Y este... Pero, o sea, sí, es una actitud muy este... A mí, o sea, me parece raro porque... O sea, me choca, o sea, me causa un conflicto la actitud de Sam porque no siente apego por su familia, ¿no? O sea, siente una... Hasta un desprecio por su familia. Ajá, esa es la pica que quería decir. Sí, sí, sí. Siente hasta un desprecio por su familia. Por lo que hace su familia. Por lo que hace su familia. Que yo... O sea, yo... Ya vimos toda la serie, ¿no? Nosotros ya tenemos todo ese conocimiento, digámoslo así. Este, a mí me parece muy injusto. Ya después vamos a hablar de por qué y vamos a ir retomando esta actitud de él, ¿no? Pero a mí me parece muy injusta su forma de ver a su familia y lo que hacen. Y los motivos por los que el papá es como es. Y por los motivos por los que los educa como los educa. Porque al final del día... Que es parte de las cosas que van dejando claras dentro del primer piloto. O sea, los educa en el mundo de la cacería de monstruos. O sea, ¿no? Nunca tienen una vida normal. Y por eso es el que él se revela un día y se va. Y se mete a la universidad. Y empieza a tratar de llevar una vida normal, ¿no? Hasta que, pues, esto lo alcanza, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O sea, la actitud siempre es ofensiva en un momento dado hacia Dean. Y después de ser así, de ser muy hostil, digamos, en su trato al hermano. Siempre hay una disculpa, ¿no? Sí. Siempre se disculpa, o sea. Y eso lo observas claramente desde el episodio 1 hasta el último episodio. Sí. Siempre hay una disculpa por las cosas que hace él. Sí, sí, sí. Y no, es como el que, o sea, aquí no esconde la mano, pero ok, te aventó la piedra y te digo, perdón. Sí, 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 con caita de perrito. Ay, perdón. Ay, perdón. O sea, eso es algo que ves en este episodio y que dices, lo vamos a ver toda la serie. Pero que es importante tomar en cuenta, porque sí vamos a ir viendo la relevancia de todo esto. Sin embargo, sí hay esa comunión entre los hermanos. Una vez que los hermanos trabajan juntos, sí hay esa comunión, sí hay ese veo por ti, ¿no? Sí, ese te estoy cuidando. Ajá, sí, sí se ve. Justo, justo en el momento en el que él encuentra a la novia y empieza el fuego, Dean entra corriendo a rescatarlo, ¿no? O sea, porque él bien pudo haber dicho, bueno, pues ni modo, ¿no? No quiere seguir en esto. Yo me voy a encontrar a mi papá, que es lo que me apremia en este momento y emprender el viaje, ¿no? Y sin embargo, todavía se queda un ratito más a ver que todo esté bien, ¿no? Que no vaya a haber nada malo o incluso él, pues igual y se arrepiente, ¿no? Ajá, sí, 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 con esa esperanza, ¿no? Esperanza, con ese sexto sentido de que algo va a pasar, ¿no? Que algo va a pasar. Y a lo mejor ahorita sale y me dice que sí, ¿no? O sea, me dice que sí vamos, ¿no? Y lo que pasa es una tragedia, ¿no? Exactamente. Pero él, a pesar de todo, se queda a cuidarlo y, bueno, entra a su rescate del fuego, ¿no? Ajá. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, se nota el resentimiento hacia el padre también cuando habla de que cuando él le comenta que tiene miedo a la oscuridad, el padre le da una, ¿qué? Una 45. Una 45, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? Bueno, pues un padre que conoce lo que hay en la oscuridad, que es lo que le dice Dean, ¿no? Exacto. En la oscuridad. ¿Cómo no temerle a la oscuridad? Si en la oscuridad está todo, ¿no? O sea. Cuando sabes lo que hay en la oscuridad. Sabes realmente. O sea, ellos saben realmente lo que hay en la oscuridad. Entonces, ¿cómo no temerle a la oscuridad? O sea, es algo que creció sabiendo Sam. Sí. O sea, porque iban pasando muchas cosas. O sea, no es posible. O sea, él dice que tenía como nueve años o diez años. Algo así, sí, algo así mencionas. Pero antes de esa edad ya había vivido cosas extrañas, ¿no? O sea, sabes que hay algo ahí escondido. Sí, exacto. No tienes la certeza, ¿no? Enfrentas a tu padre, le dices, y entonces te da una 45. Una 45. Para que tengas con que defenderte. Y tú te sientes, ¿no? Ay, tú te sientes. O sea, ¿cómo? O sea, te están diciendo, ¿sabes qué? Sí, sí hay cosas en la oscuridad. Y con esto te tienes que defender. Y tú te quedas todo así como que, oh, ¿por qué me dices eso? Ajá, qué clase de padre eres. Pues el padre que sabe y es la forma que tiene de ayudarte, ¿no? A que te defiendas. Y además de toda la enseñanza que posterior que reciben ambos. Claro, claro. Eso es una de las cosas muy, este. Que eso es a lo que voy con que se me hace injusta su postura, ¿no? O sea, porque el papá no actúa así porque quiera o porque simplemente un día se amaneció y dijo, ah, voy a meterlos en un régimen militar y voy a. Sí, no, no, eso no es la idea. Eso no es la idea, ¿no? Hay una razón del por qué el papá los, 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 ahora sí que los educa como cazadores desde niños, ¿no? O sea, para que sean, incluso yo no, yo no sé si sea el pensamiento del papá. Eso yo creo que nunca queda explícito. Pero al final del día se vuelven los mejores porque desde ellos sí empezaron desde pequeños. La mayoría de los cazadores empiezan muy grandes porque pasa una tragedia en su vida, ¿no? La tragedia de ellos empezó cuando eran bebés. O sea, uno era bebé y el otro cuatro años. Entonces tienen pues toda su vida haciendo esto, ¿no? Entonces se vuelven los mejores en lo que hacen, ¿no? O sea, no hay nadie como ellos en, en esta, ni con la experiencia de ellos, ¿no? En, en este mundo de cazadores y de, y de monstruos, ¿no? Entonces yo no, no digo, no, yo no recuerdo si en algún momento se, se especifica si esa era la intención, o sea, que fueran los mejores o simplemente es algo que, bueno, ocurrió porque empezaron desde pequeños, ¿no? O sea, yo no recuerdo si el papá tiene esa mentalidad de que van a ser los más grandes cazadores del mundo o simplemente es. No, yo creo que no, yo creo que, y yo creo que el papá, yo creo que en el fondo el papá lo que quería era encontrar a la persona que le había hecho a su, eso a su esposa y ahí. Y él pensó que todo iba a acabar ahí, ¿no? Y ahí se iba a acabar todo y sus hijos iban a poder tener una vida normal, pero pues él no contaba con. Con todo lo que sucede en la serie. Te contaban con la astucia de. Exacto. Pero yo creo que sí es bien importante no solamente ver los monstruos o las cosas así más allá sobrenaturales, sino también ver a los personajes desde el ángulo de quiénes son, cómo son, por qué actúan, por qué actúan así, lo que están viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que hizo a la serie tan, o sea, que al final del día tuviera tantas temporadas y que tuviera una cantidad de seguidores por todo el mundo porque es global el asunto, o sea, incluso este, en lugares en los que uno no, a lo mejor no está consciente, ¿no? De que tengan fanaticada. O sea, ellos platican de que van por el mundo y los reconocen, ¿no? Y los, y los, este, los siguen y los buscan y los aplauden, o sea, porque. Sí, pero yo ahí tengo una queja. Enorme. Es muy grande. O sea, van por el mundo y nunca vienen a México, o sea. ¿Qué significa eso? Ya, doctor Juvino. Doctor Juvino, sí, sí, sí. ¿Cómo es posible? Tienes toda la razón, nunca lo había pensado. Que doctor Juvino. Y lo podemos disfrutar. En el 50 aniversario, sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor en el 50 aniversario de Supernatural. O sea, no nos toman en cuenta, esto es muy triste y nosotros aquí hablando sobre Supernatural. No importa, somos fanáticos de Hueso Colorado. Sí, 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 eso no va a cambiar. Y eso es lo que nos lleva a hacer, a hacer lo que estamos haciendo. Y eso no va a cambiar, pero sí, o sea, qué mala onda que no nos volteen a ver. Pero bueno, aquí, este, esto sería, ¿no? O sea, el primer episodio y lo que queremos ir, ir comentando e ir compartiendo, ¿no? Con ustedes, o sea, no nada más monstruos por monstruos. O sea, hay una subtrama. Sí, sí, sí. O muchas. O muchas, muchas. Y todas son importantes porque van a ver ustedes encuentros con muchas cosas. Van a ver formas de pensar, o sea, filosofía, si quieren verlo así. Van a encontrar la parte espiritual, religiosa. O sea, van a encontrar muchas cosas aquí. Las diferentes formas de apreciar el bien y el mal. Sí, que yo creo que a veces, yo lo que he visto en, ahora sí, que en los medios de, o sea, que, que se dedican, pues, mucho, o sea, a la tele, a todo esto. Hablan mucho sobre, o sea, o sea, sobre las cosas técnicas, o sobre los monstruos, o sobre si actuaron bien, o sobre si la trama está bien diseñada. O sea, o sea, cosas como muy globales, ¿no? O sea, muy dentro de lo, o sea, creo que no, no toman, a veces, dejan, dejan a un lado toda esa parte de, de, del pensamiento, de los porqués, de los cómos, de, de, de las introyecciones que hacen los personajes. Que es de, de, incluso de muchos, este, chistes que se van haciendo a través de la serie, ¿no? O sea, que se van, se van convirtiendo en, en sellos. Como la frase esta, ¿no? Que en inglés tú la puedes decir mejor. Son, este, eh, momentos de ternura. Sin momentos de ternura. Ah, sí. Es una frase muy de Dean. Sí, sí. Que la van a oír a, 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 a través de toda la, la serie, ¿no? Que se volvió muy famosa, sobre todo en el, yo no, yo, o sea, yo la había escuchado, pero no, nunca había caído a la, ahora que lo, otra vez la, la empezamos. Que lo dicen desde el primer capítulo, ¿no? Sí, desde el primer capítulo viene esa frase. Ajá, y lo retoman en uno de los aniversarios, en uno de los grandes capítulos. Pero, este, es la, la, en inglés es no chick flick moments, ¿no? Ajá. Refiriéndose que, o sea, las chick flicks son las películas rosas, las películas de, de adolescentes enamorados, de, o sea, como, o sea, todo esta onda muy, este, melosa, ¿no? ¿No? Entonces, sin momentos de chick flick, ¿no? O sea, o sin momentos de ternura, que fue la traducción, ¿no? Ajá, así lo traducen ellos, ¿no? Así lo traducen, como sin momentos de ternura, que al final de cuentas sería lo mismo. Sí, sí, sí. Sin ese color rosa, ¿no? Sin esos momentos de color de rosa. Tiene muchas frases así que yo creo que son importantes. Porque, a mí me gusta porque, porque al final del día, o sea, es una frase con la que, digamos, que se motiva, ¿no? O sea, o sea, como, al final de todo lo que sucede ya no se vuelve nada más en, porque puede sonar hasta, por el momento y por, por como son la gente, puede sonar hasta machista, ¿no? Ay, que tienen de malo las películas rosas, ¿no? O sea, sí puede sonar hasta machista, pero se vuelve una frase de, de vamos para adelante, ¿no? O sea, de no echarnos para atrás, o sea. Y que implica lo contrario. O sea, sí son los momentos llenos de, de ternura, de amor, de, de fraternidad, de, de, ese es el momento difícil, pero vamos para, vamos con todo hacia adelante. O sea, sería lo contrario a lo que es, a lo que, a lo que está diciendo de alguna manera. Porque sí son los momentos, ¿no? Son, no sé, se dicen en, en esos parteaguas en donde vamos con todo hacia, aunque nos acaban de dar con, hasta la camisa. Sí, sí, sí. Pero, ok, o sea, tú y yo estamos aquí y seguimos juntos y vamos con todo. Sí, sí, sí. Que también en aquel episodio que ya llegaremos, que es de los, de aniversario, también lo describen como los momentos de, de, de B.O.B. o algo así. O sea, que parece que dicen Boul Moven, que es el movimiento de las tripitas, ¿no? O sea, pero no es como de, de brothers, ¿no? El momento de brothers, donde se asinceran, donde se, se dicen las cosas que traen, las cosas que los están, que los están carcomiendo, ¿no? Que este, ese tipo de cosas creo que a veces queda muy por de lado, ¿no? Olvidan un poquito esa parte de, de, lo, lo que lleva. Que van por dentro los personajes, ¿no? A veces creo que quedan, este, en los resúmenes de la serie, ese creo que a veces quedan muy de ladito, ¿no? Nada más como que una, una nota, ¿no? Ahí al borde. Exacto. Y yo creo que cuando las series esta, como muchas otras, logran estar tanto tiempo y logran sobrevivir al tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Es porque, por todo lo que traen. Sí, sí, sí. Y qué es lo que nosotros queremos compartir con los que son fanáticos, los que no son fanáticos y nos ven y se vuelvan fanáticos. Sí, sí, sí. Este, compartir eso, o sea, el por qué llegan a un punto y por qué siguen en ese punto y por qué van a sobrevivir al tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, eso sería... Sí, sí, sí. Hablando de eso, o sea, tomando en cuenta que, o sea, ese capítulo, el piloto, se estrenó el 13 de septiembre del 2005. O sea, ya tiene casi 20 años. Ya va, ya va, o sea, está a dos años de los 20, ¿no? Al momento de que grabamos esto, ¿no? Cuando lo vean, ya quién sabe cuándo será. O sea, pero, o sea, ya va a cumplir 20 años la serie, ¿no? Duró 15, ¿no? Duró 15 años, ¿no? O sea, ya... Y la gente muere porque regresa. La gente, sí, 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 los tiene mucha... O sea, eso es una de las cosas que también hay que recordar y tener presente. Las personas mueren porque regresan. Aunque son muy felices que sigan haciendo eventos juntos, ¿no? Y yo creo que eso va a seguir, ¿eh? O sea... Mientras las personas quieran, eso va a seguir. Ellos va a seguir, ¿no? Y mientras ellos puedan también. Claro, mientras ellos puedan, ¿no? La cosa es que es tan grande la comunidad que a veces no puede uno, pero va a otro, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo creo que por eso se va a mentir. O sea, ¿cómo no te va a encantar cuando ves a todas las personas enloquecidas, ¿no? Y cuando te vuelves a reunir con tus cuates, o sea, son reuniones también de ellos, ¿no? O sea, de cuates. Exacto, o sea, tantos años, o sea, sí. Sí, sí, sí. Conlleva muchas cosas. Y también... Ah, ya se me fue. Espérame. Ah, se me fue. A otra cosa que es importante en la serie es la música. La música es muy importante en la serie y lo van a ir viendo. Ahí es difícil actualmente. O sea, yo les recomendaría, o sea, si pueden, o sea, si pueden, compren los DVDs. O sea, lo mejor es que compren los DVDs porque sucede... Ahí ya es una cuestión de empresas, licencias, artistas, cantantes. Y no pueden la música original. Ajá. Entonces, ahorita creo que se está... Ahorita lo estamos nosotros viendo por... Amazon. Amazon Prime. Un tiempo estuvo en Netflix, lo quitaron. O sea, el caso es que para las... Y está también en HBO. HBO. Ah, sí, pues es de Warner, sí, es de Warner. En Warner no sé si está en la música original. No, ahorita estoy tratando de recordar y no recuerdo. Hay que cambiar. O sea, lo que sí sé es que en Amazon no. No, yo creo que en HBO sí. No sé, porque es para plataformas de streaming. O sea, son contratos diferentes. Sí, muy probablemente no sea la música original, pero la música original está genial. La música original es genial. O sea, el primer capítulo, o sea, te dicen, o sea, que fue a propósito. O sea, Eric Kripke lo que hizo fue... O sea, Eric Kripke, el creador de la serie que escribe este capítulo. Y muchos de las primeras temporadas, porque después él toma un rol más de productor y luego de asesor. O sea, va... Y va cambiando su rol. Sí, va cambiando su rol a través de los años, pero obviamente es su creación. Y obviamente este capítulo está escrito por él y está producido y él tiene toda la mano ahí. Este... Que lo hace a propósito. Eso, por decir eso, ese tipo de cosas los encuentran en... Creo que sí lo vimos en los comentarios extra de los DVDs, ¿no? O sea, que él puso... Porque hay una escena donde se sube otra vez, por primera vez, al carro. Que además, que también es un personajazo. Así el carro también. El carro era el carro del papá. Ajá. Él se queda con el carro del papá. Ajá. Que no lo dicen. O sea, ahí no lo dicen. Ahí nada más dicen, es mi carro. O sea, dice que es su carro, ¿no? Y este... Y se sube Sam, agarra una caja de cassettes y le dice... Es muy buena. Le dice, güey, tienes que cambiar, o sea, tu colección de música. ¿Qué pedo contigo? Le dice, ¿por qué? Para empezar, son cassettes. O sea... Y no lo cambia. No, no, no lo cambia. En los años de la serie no lo cambia. Y entonces empieza a mencionar, ¿no? Los cassettes. Y son puras bandas de rock o de metal. O sea, es metálica. Es este... ACDC iba diciendo, ¿no? Los nombres de las bandas. Y Eric Kripke lo hizo a propósito para que no... O sea, para que esa fuera... O sea, se dejaran en claro que esa es la música que oían y esa es la música que iba a ver en el programa, ¿no? Entonces, para que los productores tuvieran... O sea, no tuvieran mucho espacio de moverse, ¿no? En cambiar músicas, ¿no? O sea, tenían que buscar siempre una música dentro de esos estilos que él había puesto en la caja, ¿no? O sea, lo hace muy a propósito para que sea siempre ese tipo de música. Y, sin embargo, te vas a encontrar un capítulo donde vas a tener la canción más famosa en ese momento de Taylor Swift. Sí, exacto. Entonces, o sea, tiene unas cosas que sí son maravillosas. Sí, sí, sí. Realmente. Sí, sí, sí. Y, bueno, qué hablar del tema principal que es de Kansas, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya llegaremos... Pero eso viene más adelante. Ya llegaremos al tema de Kansas porque... Sí, y eso ya llegaremos y platicaremos también que esto es bien importante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son muchas cosas, sí. Icónico, ¿no? Sí, se vuelve icónico esto. Y este... No, y bueno, y sobre la música, pues digamos, o sea, en el capítulo original, cuando se transmitió, está ACDC, Eagles of Dead y no me acuerdo cuáles otras, ¿no? Pero sí es muy diferente a la música que usan para las plataformas de streaming. Ah, sí. O sea, sí, no es lo mismo otras bandas que ACDC, ¿no? O sea, son pocas bandas que tengan ese sonido, ¿no? Y pues está... La verdad sí está muy... Yo por eso los recomiendo en DVDs. O sea, sí compren los DVDs porque en esos vienen la música original, ¿no? Sí, porque cuando ves los episodios originales y luego los vuelves a ver en las plataformas, dices, ¿qué me falta? Algo me suena, algo me falta, sí, sí, sí. Pero es eso. O sea, es la música que siempre los acompaña, que es un gran cambio. Entonces, si tienes tus DVDs, pues bueno, ya pones tus DVDs y vas a tener la música que debe... Que debe de ser. Bueno, entonces decíamos... Sobre la música, pero bueno. Pero bueno, eso en capítulos los vamos... Que en los capítulos subsecuentes vamos a ir hablando más de la música. Entonces, bueno, esto sería todo el día de hoy. Bueno, no todo. Ah, ¿querías decir otra cosa? Ah, perdón, 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 perdón. Porque también para mí es muy importante. Para mí. Para él. Para mí es muy importante que es donde se establece la regla de oro de que el conductor elige la música, que para mí es muy importante. O sea, es una regla que yo adopté para mi carro. El conductor elige la música, el copiloto se cae a su boquillo, su hoyo del pastel. Dice, pero eso dice... 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 Driver speaks the music. Shotgun shuts his cake hole. Ok. Y luego... Tristemente lo adoptó. O sea, eso es lo único que me he arrepentido de la serie. Porque si lo has hecho tuyo. Lo puedo entender. O sea, porque cuando uno maneja, pues quieres ir escuchando la música que te agrada. Exacto. Sí, lo puedo entender desde ese ángulo. Pero desde el ángulo del copiloto, pues no... No está padre. No está padre, es mala onda. Pero de mi modo. Pero bueno, sí, es algo importante. Y sí, efectivamente se establece esa regla. Se establece esa regla. Me llamó mucho la atención que hacen una broma sobre Mulder y Scully. Ah, sí. Es otra cosa... Bueno, pero... Bueno, es otra cosa que va a estar también de repente presente en los capítulos. Por muchas razones. Las referencias a los X-Files, sí. Entre otras, que uno de los directores, ¿no? Hasta donde yo recuerdo todavía no llega... Llega como... No me acuerdo en qué capítulo llega, pero no está desde el principio. No está desde el número uno. No. Pero sí llega más adelante uno de los directores de la serie de... De los expedientes. De los expedientes secretos. O sea, curiosamente. Y curiosamente se ve su mano. Se ve su mano. O sea, quienes también tuvieron la oportunidad de ver los expedientes secretos, sí van a ver la mano de ese director. Y hay muchos comentarios, muchos durante toda la serie, ¿no? Hay muchas bromas y muchos paralelos y muchas cosas con Mulder y Scully, ¿no? Sí, sí, sí. Que tratan de hacer, que después en los expedientes también hacen una broma sobre Supernatural. Ahora que sacaron... La última temporada. Las últimas dos, porque son las últimas dos temporadas, sí. Ajá. En una de esas hacen una broma, ¿no? Sí, ajá. Sobre Supernatural. Entonces, ahí hay este... Ese... Ese codeo, ¿no? De amigos, ¿no? De... Sí. Porque aquí ellos se presentan como... Porque también es otra de las cosas que se vuelve como parte de su vida. O sea, el... Que toda la vida están estafando... Están haciendo fraudes con tarjetas de crédito. Porque sí, obviamente, ellos no trabajan, ¿no? No tienen trabajo. No pueden trabajar. Entonces, la... Esto no se hace, ¿no? Pero es lo que ellos hacen para sobrevivir. Ajá. Pues sí. Tienen tarjetas falsas y obviamente adoptan personalidades falsas. Tienen tarjetas falsas, ajá. Bastante. Que obviamente a Sam... Y lo externo. Es parte de lo que lo molesta, ¿sí? Es la parte de... Y lo externo en este capítulo. O sea, que no le gusta eso de que vayan estafando a la gente. Pero cuando no trabajas porque te dedicas a salvaguardar a las personas, pues ¿cómo le haces, no? Sí, o sea, al final del día son como vigilantes, ¿no? O sea, son como... O sea, trabajan por fuera de la ley. O sea, sí. O sea, y... Y sí, o sea, al final del día tienen que matar cosas que a veces fueron humanos. ¿No? Entonces, no... O sea, son cosas que no puedes... O sea, ante la ley obviamente está mal, ¿no? O sea, ante la ley no... O sea, como está... Como es algo que no... No, y además... La ley no percibe... ¿A quién le dices? Ay, persigo monstruos y los mato. Exacto, ¿no? O sea, no puedes mantener una vida normal, ¿no? Además de que se están moviendo por todo el país. Que según recuerdo, o sea, la primera idea del... O sea, ahora sí que la primera... Lo primero que escribió Kripke... O sea, su primera idea era que fuera un reportero. Que anduviera por todo el país siguiendo estas historias, ¿no? Y luego le dio este giro. Y luego le dio el giro. Sí, sí, sí. Le dio un giro muy, muy bueno, ¿no? Que lo hace mucho más interesante todo, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Y este... Ah, bueno. Entonces llegan los del FBI cuando están viendo la escena del auto desaparecido. Bueno, de que está el auto... Sí, por la dama de blanco. O por la blanca de negro porque está el auto y no hay nadie y está desaparecida la persona, ¿no? Entonces pasan y les dice... Y los saludan y... Y adiós, Molder y Scully. Y los otros así con cara de... Sí, o sea, son esos momentos que tienen muy, este... O sea, chistosos aludiendo a la serie, ¿no? A otra serie, ¿no? A otra serie. Está padre. Está padre. Está padre. Este, luego... Es la primera vez que ellos... Entre ellos porque siempre... Ah, sí. La broma constante. Uno le dice al otro jerk que sería como patán. Ajá. O sí, sí, sí. Sí, como patán. Sí, sí, sí. Ajá. Y el otro le dice bitch. Ajá. Y después, o sea, se vuelve... Y es una como... Es una broma constante. O sea, común y... Constante y entre hermanos y es como... O sea, porque pueden ser términos ofensivos, pero para ellos se vuelven... Pero entre ellos no. Que se vuelven casi, casi cosas de... Casi, casi como decirte te quiero. Sí. O sea, se vuelve una cosa de que entre ellos al decirse así es como darse confianza o como decirse un te quiero. Que como son muy machos, pues no, ¿no? O sea, primero... No, no, no. Jerk. Bitch. ¿No? Sí, sí, sí. Son bromas muy de ellos, pero son bromas que denotan cariño. Cariño entre ellos, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Ajá. Ok, sí. Sí, creo que es... Ah, bueno, dirigida por David Nutter. Ah, este primer capítulo fue dirigido por David... Nutter. Nutter. Ok. Ah, que era lo que yo te preguntaba, ¿no? Sí, por el manejo. O sea, el manejo de este primer capítulo me gustó mucho, ¿no? Las tomas y los acercamientos a ciertas cosas... Es muy oscuro. ...bien específicas que van a ser importantes después. Sí. O sea, ese acercamiento que tiene a detalle. Si ese darle el tiempo a ese detalle para que tú lo cheques porque todo eso tiene significado después. Después, sí, a veces, o sea, no sé qué tanto porque no sé hasta dónde lo platique Kripke. O sea, realmente están dejando las migajas de una trama muy grande, ¿no? De una novela muy grande, ¿no? Que se va a expandir a horizontes que no... Que no imaginas. Que en ese momento no imaginas. En ese momento no imaginas. No tienes ni idea hacia dónde va a ir todo esto. Entonces, no sé hasta qué punto realmente sí estaba este Kripke así de, güey, no, lo voy a llevar hasta... No, no tienes ni idea. No, yo creo que sí él ya... O sea, porque no podías llevarlo hacia ese lugar... ¿Sin saber? No sé. No, no sé. Porque, de hecho, el comienzo, ¿no? Ese de remontarte a 22 años atrás, donde nosotros que ya sabemos lo que pasa... Sí. Ese es el comienzo de todo eso que va a venir después. Que va a venir después. Eso es súper grande. Sí, sí, sí. Sí, probablemente sí. Y aún así te sorprende con cosas que no ves venir. O sea, hay algo que después ya después se los contaremos que no ves venir. Que bueno, yo no vi venir. No, yo muchas cosas... No sé, ¿cómo se llama el episodio 12? ¿El episodio 12? La temporada 12 o 13. Pasa algo que tú dices... ¿Y por qué no lo vi venir? Pero bueno, ok. Sí, ahora sí creo que sería todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, este sería nuestro primer capítulo de Paso a Paso con Supernatural. Y los esperamos aquí. Búsquenos, vamos a estar subiendo los diferentes episodios. Espero que les haya gustado. Toda crítica es bienvenida. Dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios. Y si algo quieren saber y nosotros con gusto se los podemos resolver, ahí va a estar. Entonces, nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Acuérdense que esto fue Ale Valero Presenta. Yo soy Ale. Yo soy Héctor. Él es Charlie. Él es Charlie. Bye.